Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Desde nuestro punto de vista, la transparencia y la rendición de cuentas es una condición indispensable para que los ciudadanos sepan qué es lo que sucede con sus recursos, con los recursos que ellos dan de sus impuestos. Pero no sólo eso, la transparencia y la rendición de cuentas es una manera eficaz de poder gobernar. Si tenemos transparencia, si tenemos rendición de cuentas, no nada más estamos informando a la sociedad, sino nos permite hacer un ejercicio de mayor eficacia y de mayor orden al interior de la administración pública. Una de las mayores necesidades que tenemos es el de tener una infraestructura de calidad. Una educación de calidad empieza con escuelas dignas. Si no tenemos espacios dignos para que los alumnos y los maestros puedan trabajar, difícilmente podremos estar cumpliendo las metas de calidad que queremos tener a través de la reforma. El convenio que hemos firmado el día de hoy, en términos generales, consta de cuatro etapas. La primera es que de manera conjunta con el INAI podamos construir un portal en donde se explique con toda claridad a todo el país cuál es el objetivo del programa, cuáles son por adelantado los planteles educativos, estado por estado, municipio por municipio, a los cuales vamos a destinar estos recursos. ¿Para qué se van a destinar al interior de la escuela? ¿A cuántos alumnos y maestros se está beneficiando con este programa? ¿Quién es el encargado de la obra o el contratista? ¿Y cuál es, en el tiempo, el flujo de los recursos? Flujo que además estará entregando en función de los avances reales de la obra. Es decir, todos vamos a estar auditados en una vitrina de cristal por la ciudadanía y por todos los mexicanos. Lo estaremos la autoridad educativa, lo estarán las autoridades educativas de los estados, lo estarán quienes ejecuten la obra, es decir, los contratistas, y por supuesto también las comunidades escolares. Estamos convencidos que este programa va a ser uno de los más transparentes del gobierno mexicano. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República